Los árboles. De todos los seres vivos del planeta, posiblemente sean los árboles los más necesarios para la vida de las demás especies. Proporcionan aire, sombra, refugio, alimento, belleza y materiales indispensables para la existencia. En las ciudades son los compañeros necesarios e ineludibles y tienen la tremenda aptitud de adaptarse a los caprichos de los hombres que no siempre los valoran en su justa dimensión. Es impensable una comunidad sin su presencia. Desde palmeras en desiertos hasta inmensos bosques en los trópicos, los árboles están dando la vida al mundo y al resto de sus habitantes. Todos los seres humanos tenemos una deuda de gratitud con ellos y por ello es necesario y es nuestra obligación cuidarlos como se merecen, o sea, respetándolos. Para honrarlos deberemos tener presente esto, plantarlos, curarlos, nutrirlos y cuidarlos como hijos. Si los cuidamos como nuestros seres queridos, ellos nos darán la cura para los males de la contaminación. Sin ellos no hay futuro. Soy Álvaro Ruiz Moreno de Vivero Terapia y los espero en mi canal de YouTube.